Pero, pero señoras y señores, aquí hay una persona que me ha pedido de forma muy personal, me llamó un costado amigo, por favor, esta es mi oportunidad y no se lo podemos negar. ¿Quiere a Paco Basán en otra cancha? Pero quiere darle unas palabras, o sea, está muy emocionada esta persona, no sé si no te va a incomodar que... No, 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 yo estoy tranquilo. Yo acá soy invitado, pero yo trabajo en R.P.P. Ya lo sabemos. A la cuarta mención hay más bolos. Bueno, por favor, que la persona que me solicitó un minuto me ha pedido. Por favor, en un minuto le va a decir todo lo que le quiere decir. Por favor, que pase. Un minuto. No. Poquito. Tú solicitaste un minuto. Un minuto. Se pueden hacer grandes cosas. Vamos Paco, guarda el canuto. A ver, voy a hacer un previo. Voy a hacer un previo. Bueno, nosotros llegamos aquí a ATV, nos fuimos a hacer la conferencia de prensa. Ya. Es verdad. En la parte de arriba, allá, séptimo piso, octavo piso. Octavo piso. Octavo piso. Están las fotografías, las gigantografías de las personalidades de ATV. Ya. Cuando Dayanita pasó, delante de la foto de acá, mi amigo Paco Bazán, se le acercó la foto, comenzó a hablar con la foto, se tomaba la foto con la foto, se rascaba con la pared. Se rascaba con la pared. Así se rascaba con la pared. Yo lo vi. ¿Verdad? Yo lo vi. ¿Verdad? ¿Verdad? Se rascaba. Es decir, me acerco y yo, ¿qué pasa? No, me dice que este muchacho... Lo ama. Me vuelve loco. ¡No! Ya lo conociste. No lo conozco. ¿Ya? Quisiera conocerlo algún día. Uy. Ha pasado. Un año y pico. Un año y pico. ¿Sí? ¿Sí? Y por primera vez se conocen en persona. Ahí está. Paco Bazán y Dayanita. ¿Qué le quiere decir este? Bueno, mira. Siempre te miraba por televisión, pero en persona eres muy diferente. Y me encantas. ¡No! ¡La cantas! ¿Ya? ¡La cantas! ¿Qué le pasa? Encima se lo baja. No, o sea, pero de verdad yo dejaría todo por ti. Dejaría todo por él. ¿Qué te parece si nos conocemos un poco más? No sé. ¿Quieres ser amiga, digamos? Claro. Un poquito de amistad. Conocer un poco de amistad. ¿Quieres amistad? Sí. Fortalecer el vínculo. ¡Mira! Ya, muy bien. ¡Atención, señores! ¡La respuesta de Paco Bazán! ¡Vamos a ver, querido! ¡Cuál sería la respuesta! Me parece bien. Me parece bien. Podríamos coordinar. En primer lugar, ¿qué te parece Dayanita en persona? ¿Alguna cosa en la tele? Muy guapa. Dí lo que dijiste antes. Lo de... No, tiene lindas piernas. ¡Tiene lindas! ¡Atención! ¡Tiene lindas piernas! Lo dijo, lo dijo. Lo dijo, lo dijo. Va por buen camino. Va por buen camino. Tiene más piernas que Ormenio. ¿Pero cómo vas a decir eso? Tiene más piernas que Ormenio. Tiene más piernas que Ormenio. No. Tiene más piernas que Ormenio. No se ama. ¿Puede, cuede? Ya, con el revo todito ya. No. Eres muy linda. Muy linda. Sí. Me pone nervioso. Sí. Hace poco le hiciste una pregunta. Díselo al público. Estoy sudando. Estoy sudando. Pero... Eres bien tímido, ¿verdad? Soy muy tímido, sí. O sea, realmente soy muy tímido. Entonces nos podemos conocer un poco más. ¡Uh! Sí, sí, sí. Podríamos coordinar. Muy bien. Entonces queda... Queda concretada una cita... Queda pendiente. Pendiente. Entonces, por favor. ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! Sí, pero... ¿Hemos venido...? ¿Vamos a venir a hablar de partido o del amor de...? ¡Del amor! ¡Se picó! ¡Es que él es así! ¡Míralo! ¿Por qué decís el amor? ¡No, no, no! Joao también te quiere conocer. ¿Ya ves? Ahí está. Ahí está. Para que no te piques. Para que no te piques. ¡Ya está, doctor! Si quieres hablar de fútbol, hablen RPP. Ahora sí. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Yo creo que... ...y yo creo que... Gracias por ver el video.